Ok, entonces, el caso número uno es lo siguiente. La suma de un binomio al cuadrado es igual a esta expresión, y la resta de un binomio al cuadrado es igual a esta expresión. ¿Cuál es la diferencia? El que uno es positivo, el que uno es positivo. Nada más. Bien, ¿por qué les coloco eso al inicio? Porque esta A simula el primer término. Y esta B simula el segundo término. Para que me comprendan mejor, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver. X más 8 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese X más 8, ustedes deben saber que es lo mismo que es X más 8 por X más 8. ¿Ok? Lo que pasa es que ya estamos sumando potentes. Entonces, nos queda copio la masa y sumo el 5, sumo exponentes y es lo mismo. Ok, entonces, vamos a decir, el primer término es X al cuadrado. ¿Ok? Es lo que nos dice la formulita. Más dos veces el primer término por el segundo. Entonces, sería más dos veces el primer término, que es X, por el segundo término, que es 8. Más el segundo término. Para este caso es 8, este nos quedaría elevado. Bien. Ahora lo que tenemos tercero es el primer término. Bueno, vamos a ver. Y acá, X al cuadrado, pues, al cuadrado, más 2 por 1, 2 por 8, 16. Y copiamos la X. Y por último, nos quedaría más 16. Y esta de acá sería el producto notable de… ¿Preguntas? ¿Ustedes se dan cuenta? Hombre, otro al cuadrado es 16. Perdón. Gracias a él por esa… ¿Qué? Vale. Y lo peor que quedó grabado. Qué bueno. Bien, ahí estamos. Gracias por la observación. Sí, son errores comunes, la verdad. Bien, cuidado con eso también. ¿Qué mucho al cuadrado son 16? Bien, hagamos otro ejemplo para seguir ahí. Bien, vamos a ver esto. 5 es… Si ustedes quieren, va a ser lineal. Entonces, el primer término… El primer término es saber que es 5 es… Más 2 veces el primer término, 5 es… Por el segundo término, 5 es… Más el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para que no nos perdamos, es como que si esta expresión de acá es A, y esta expresión de acá es B, ¿ok? Ya no es la formulita nada más. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí esta expresión? 5X al cuadrado… Bueno, ustedes tienen que saber que ese 2 es 5. Voy a ponerle… 5 al cuadrado es 25, y X al cuadrado es 23, es X a… Vamos ahora con el término del… 2 por 5 son 10, y X por 3 son 3. Y copiamos la E y la E. Por último, más 9 al cuadrado. Y esta sería la respuesta a ese producto. ¿Van conmigo? ¿Todo bien? Ok. Cualquier pregunta, pues ya saben que me la pueden hacer. Así, ven, derrumba. Bien, gracias. Bien, hagamos otro ejemplo, y vamos a pasar ya al siguiente caso. 4M más 5 al cuadrado. ¿Ok? El primer término man, al cuadrado es el cuadrado, 2, 1, más 7, 2 veces, 3, más 2 veces, cada persona, el segundo, más el segundo término, al cuadrado, ¿Ok? De nuevo, como que este de acá fuera la letra, y este de acá fuera la letra de esta. Entonces, aquí nos quedaría lo siguiente. 4 al cuadrado, esos son 16. m al cubo al cuadrado es igual a 3 por 2 son 6. Entonces, se multiplican por 10. Ahora vamos con el siguiente término, que sería 2 por 4 son 4 por 2, por 5, y copiamos el m al cubo. Y por último, el tercer término, que sería 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces, esa de ahí sería la solución. ¿Alguna duda? Hagamos el último, solo para observar qué sucede cuando hay negativo. Cuando hay negativo, entonces decimos 4m al cuadrado, menos 2m. Todo esto. Noten que siempre se van a trabajar estos ejercicios así. Siempre que estén en el paréntesis, se le va a usar el cuadrado. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el primer caso. Entonces, sería el primer término al cuadrado. Como es negativo, como es negativo, el cuadrado es la de abajo. Solo cambia de este positivo, es negativo. Entonces, aquí corresponde m. Dos veces el primer término, por el segundo término, más el segundo término, al cuadrado. Entonces, aquí nos quedaría 4 al cuadrado, 16, m a la 2, a la 2, 4, menos 2 por 4, 8 por 2, 16. Y copiamos las literas, más 2 a la 2, 4, a la 2, quedaría simplemente. Ok, ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? Ok. Vamos con el siguiente caso. Perdón por estar utilizando solo negro ahorita, pero ya no encontré pinta roja, perdón. Ahí vamos a... Ah, para la siguiente clase, pues ya. Bien, el caso número 2. El caso número 2 se llama producto de dos binomios conjugados. Producto de dos binomios conjugados. Producto de dos binomios conjugados. O también llamado suma por diferencia. Suma. Bien. Bien. Y esta formulita es más o menos la siguiente. Bien. Ahí ya está. Recuerden que la letra A nos representa el primer término. La letra B nos representa el segundo. Aquí, en este libro, utilizan la A y la B para representar el primer y segundo término. En otros libros utilizan la X y la Y, pero prácticamente solo para representar los espacios. Vamos a hacer, entonces, ejemplos de esos. Bien. Vamos a ver. 2M más 7. Lo 1. 2M más 7. Multiplicado por 2M. ¿Ven? Bien. OK. Observe la característica de esos dos binomios. Los dos binomios son los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que uno está sumado y el otro está restado. Ahora, siempre que ustedes observen estas expresiones, que sean las distintas a diferentes sitios, se van a trabajar como este producto. ¿Qué es lo que nos dice? El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Esa es toda la cantidad que está creada. Entonces, sería el primer término, pues es 2m, 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 7 al 2. Bien, ¿cuántos nos quedan yo aquí? 2 a la 2, 4m a la 2, menos 7 al cuadrado, son 40. Y eso sería el primer término. Si ustedes quieren, lo hacen así como lo hice yo. O si no, 2m por 2m, son 4m al cuadrado, más por menos, menos 7 por 7, 40. Todos valen, todos valen. 3x al cuadrado, multiplicado, 3x al cuadrado, menos. Bien. Entonces, como les dije, ¿verdad? Podemos multiplicar los números. 3x3 son 2, x a la 2, por x a la 2, a la 2, más por menos, y por y son y a la 2. Y esta sería la respuesta para el número 1. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas que tengamos? 1, 2, 3. 4x3. 6. Bien. 4x6. 4x6. 5x6. 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 6x6. 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 7x6. 6x6. 6x6. 8x7. 7x6. 8x6. 8x7. 8x7. 8x6. 9x6. 9x7. 10x7. 8x7. 5x7. una fracción, 1 menos 3x al cubo, 2, 5, 1 por 1 más 3x al cubo, 2, 5, ¿ok? Es lo mismo, las contracciones, pero tienen la misma. 1 por 1, 2 por más, 2, 3 por 3, x al cubo, por 1, 2, x al cubo, x al c, dividido 5 por 5, 25. Y esta sería la 3. Gracias. 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 Bien. Producto de binomios de la forma x pasada por x al. Bien, ustedes se pueden dar cuenta de que ahora siempre nos van a aparecer una equis en cualquiera de los dos términos, o ya sea cualquier variable, ¿verdad? Entonces, los numeritos que vayan acompañados aquí no van a ser iguales, como en este caso, ¿verdad? Porque si fueran iguales se trabajaría de esa forma y tendríamos que tener signos cambiados. Pero aquí, para este caso, nos está diciendo que A y B no son iguales, ¿verdad? Entonces, son diferentes. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Por ejemplo, M más 5 por M más 3. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, tiene esta forma, esto de acá. Solo que en vez de la A, tenemos la M, ¿verdad? Y el papel de A es el 5 y el papel de B es el 5. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Voy a borrar esta parte de acá. Ah, sí, por ejemplo. El modelo nos dice los... Esa sería la fórmula. ¿Ok? Tengo esta expresión. Multiplico las dos variables. Llevo a esta expresión. Luego sumo este con este. Y por último, los múltiples. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esa expresión con este de acá. Entonces, esto es igual a, veamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Cárdenas, ¿verdad? M por M, nos quedaría M a la 2. Ahora, más. Ahora, mi 40 es aquí pequeñito. Y digo 5 más 3. 5 más 3. Y la M le vamos a bajar de grado. Más A por B, 5 por 3. ¿Ok? Como es el primer ejemplo, lo voy a hacer. Entonces, aquí nos quedaría M a la 2. Más 5 más 3. Más 5. Y esta sería la respuesta a multiplicar estos dos. ¿Cuál es la idea del producto notable? Bueno, pues ya no estará siendo distributiva a este por ejemplo. El por ejemplo, y luego reducirlo. No, ya no hacemos eso. Simplemente lo podemos realizar. Ejemplo número 2. Bien. Ejemplo número 2. A ver. E menos 3 por E. ¿Ok? Ese sería el otro. Agar. Lo voy a seguir haciendo así de la forma. Así. ¿Verdad? Y si ustedes, pues, tienen. Y una vez lo hacen así, pues, hay deshabilidad. ¿Qué? X al cuadrado. Aquí en la hora. X al cuadrado. Más. Menos 3. Menos 4. X. Bajamos un grado. Más. Menos 3. Por. Menos 4. ¿Ok? Importante colocar su signo así. Entonces aquí nos queda ahí. X al cuadrado. Menos 3. Menos 4. Menos 7. Menos por menos. Por lo tanto. Sería 2. Y esto sería. La. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos dudas? ¿Dudas, dudas? ¿Todo bien? Ok. Voy a hacer un ejemplo más. Y pongo un ejercicio. Lo terminamos. Nos vamos. ¿No? Gracias. ¿Sí? Aquí tenemos la siguiente explicación. ¿Cuál es la diferencia acá? Aquí tienen signos iguales. ¿Verdad? Y aquí tengo signos. Ojo, no se vayan a confundir con el caso anterior. Ok, sé que tienen signos cambiados, pero estos dos notitos nos tomen igual. Entonces, cuidado ahí. Bien, desolvamos los notitos. Sería Y. 3 más 3 es un 6. Ok, más menos 5 más 3. Y esta Y, partimos. Y haría leal. Más menos 5 por 3. Ok, entonces ¿cuánto nos queda bien? Y más 6. Menos 5 más 3 son menos 2. Y por último. Más por menos también. 5 por 3 sería. Y esta sería la respuesta a este producto. Algo que ustedes no se han dado cuenta es de que si esto, 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 lo regresamos a estas expresiones, eso es factorizar. ¿Sí? Entonces, el producto notable es lo contrario a la factorización. Todo lo que están haciendo es lo contrario a la factorización. Y luego vamos a factorizar, pero después. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Y pues conforme lo veamos terminado, pues se pueden reflejar. Gracias. 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 ¿A la tercera cómo se le hace para el A5 si es un binomio conjugado? Bien. Recuérdense. Yo estoy multiplicando de, eso es lo que sucede. ¿Vale? Se copia la base. ¿Vale? Se aplica lo mismo de las cosas. ¿No me acuerdo? ¿Se entendió? Sí. ¡Locada! 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 ¿Y si se salió? ¡Locada! 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 Gracias. 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 Bien, chicos. Entonces, estas serían las soluciones. Sí, si las tienen buenas, pues, qué bueno, ¿verdad? Ya entendían productos notables gracias al gran tema. Y si no, pues, hay que practicar un poquito más, ¿verdad? Y preguntar cualquier duda que tengan, ¿verdad? Pero nos falta el binomio del cubo y hay otros dos casos. No son casos. Yo los miro como casos de estos, pero no. Son temas diferentes, ¿verdad? Que es el mentado triángulo de Pascal y el binomio de Newton, ¿verdad? El triángulo de Pascal, yo pienso que es perder el tiempo. Estar haciendo el triángulo ahí, ¿verdad? Mejor binomio de Newton y vamos a resolverlo más fácil. ¿Ok? Entonces, chicos, muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga bastante y, pues, que tengan un excelente almuerzo ahí. Y, pues, cualquier cosita estoy para apoyarlos. Carla, pues, tiene mi número y no tengan pena, ¿verdad? Ahí me pueden escribir, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, quedamos despedidos, chicos. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien, chicos? ¿Está bien, chicos? ¿Se pueden retirar entonces de la sesión? Gracias. 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 Gracias.